Cuando sois Cuando sopla el viento, trae fuerzas que se meten en mi alma y estallan en mi garganta Y una extraña mezcla de memorias y pedazos de esta historia, trae el viento en su carcasa Ay, somos parte del viento del sur frío azul Cuando sientas en tu pie en la misa, date cuenta que volcada en ella va nuestra esperanza De sueños postergados de muchos, que nos despojaron verdes, tensiones de uno pronto Ay, somos parte del viento en el sur frío azul Pero el viento sabe que el viento, paraciendo esta esperanza, echa piel en el desierto Y que cruzando el sur del colorado, tan amado y tan golpeado, entras al reino del viento Ay, somos parte del viento en el sur frío azul Ay, somos parte del viento en el sur frío azul Y que cruzando el viento en el sur del colorado, tan amado y tan golpeado, entras al reino del viento Y que cruzando sueños postergados, van naciendo nuestra esperanza Van naciendo nuestra esperanza Ay, somos parte del viento en el sur frío azul Friorio Friorio Friorio